Horno LG, da igual que marca de horno sea, pero este es un LG. Vamos a ver que ocurre, lo conectamos. ¿Se ve mi reflejo? No, si pasa. Bueno, conéctalo. Y vean eso. Ya está girando el plato, encendió el foco. Y para ello no está, ni siquiera le hemos dado orden de nada. Abrimos, se detiene, cerramos y se activa. No hay contador. Parar no hace nada. Ahora, uno, dos, tres, tres, parar. Sale. Vamos a ver que ocasiona esto. Concluimos que el interruptor dañado era este, el del medio, ¿verdad? El del medio. Y el de arriba tenía un falso. Y el de arriba tenía un falso, pero ese no estaba afectando. Cuando este falla, se quema el fusible. Se estaba activando por falla en este interruptor. Sale, lo tapamos y lo echamos a andar. Ya está grabando esto. De entrada ya no encendió. Ahí está ya trabajando, como debe de ser. Y si, entonces, ¿cómo ves? Que le dice así la señora. Está grave. Creo que ya está. No, pues sí se ve, mira. Ahí está. Pues sale. Otro caso más para la bitácora. Vámonos, ahora sí.